Hola, esta semana vamos a leer sobre la Constitución, vamos a hablar sobre la libertad, que suena en la libertad. Me gusta ver la bandera estrellada que omea sobre mi cabeza. ¿Cómo los lugares, documentos y símbolos históricos representan a nuestra nación? Entonces vamos a ver más sobre documentos y símbolos históricos, ¿ok? Y cómo nos representan. Bueno, primero que nada vamos a ver algunas palabras acerca de nuestra nación. Las palabras de la tabla de abajo te ayudarán a hablar y escribir sobre las elecciones de este módulo. ¿Cuáles de las palabras acerca de nuestra nación ya has visto antes? ¿Cuáles son nuevas para ti? Esta está en tu página 224. This is on your book, page 224. Complete la red de vocabulario de la página 225 y escribe sinónimos, antónimos y palabras y frases relacionadas para cada palabra. Después de leer cada selección del módulo, vuelve a la red de vocabulario y puedes añadir más. Ok, entonces en Google Classroom yo ya puse una actividad así. En tu libro no van a escribir nada, lo van a hacer en Google Classroom. Ok, en esta actividad hay una, dos, tres, cuatro. Leal, democracia, soberanía, perdón, soberanía y cívico. Bueno, aquí al lado de las palabras está conectado círculos, ¿verdad? Vas a poner otras palabras que tienen casi el mismo significado o que son similar o también puede ser lo opuesto, ¿ok? Vamos a ver qué significa leal. Cuando eres leal a alguien o algo, lo apoyas con entusiasmo. Es apoyar a alguien. Los leales seguidores gritaron y aplaudieron cuando el equipo anotó. Entonces, a lo mejor si tienes un equipo favorito en fútbol o fútbol americano o en básquetbol, eres leal a tu equipo. A lo mejor puedes ser leal a un amigo porque lo apoyas, ¿verdad? Quieres que esa persona sea feliz. Soberanía. La soberanía es el derecho y poder que tiene una nación para gobernarse a sí mismo o a otro país o estado. Los padres fundadores querían la soberanía o la independencia del imperio británico. Entonces, la soberanía es el derecho y poder que tiene una nación. Entonces, puedes usar la palabra poder, a lo mejor libertad, ¿ok? Todos nosotros vivimos en un país soberanía, ¿ok? Entonces, puedes repasar los significados, ¿ok? Democracia. Una democracia es un tipo de gobierno en el que las personas eligen a sus líderes mediante votación. En los Estados Unidos votamos por nuestro presidente porque somos una democracia. Cívico. La palabra cívico describe las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que tienen los ciudadanos en una comunidad, ciudad o nación. Los funcionarios electos cumplen con su deber cívico sirviendo en nuestra nación, ¿ok? Entonces, recuerden, tienen que poner palabras aquí que pueden ser sinónimos o antónimos, ¿ok? Casi lo pueden ser palabras que tengan el mismo significado o lo apuesto, ¿ok? Ahora, vamos a ver. También va a haber un video que pueden ver aparte de eso y se los voy a asignar. En tu libro, también en la página... 2.28 Hay lugares estadounidenses, ideales, estados unidenses también, como el Monumento a Lincoln. Aquí está el Monumento a Lincoln. Abraham Lincoln fue nuestro 16 presidente. Lincoln lideró el país durante la Guerra Civil de 1861 a 1865. El Monumento a Lincoln se terminó de construir en 1922. En el edificio alberga una estatua de Lincoln. Este, perdón, este es, este es, porque aquí hay otra flecha. Este honra a Lincoln a sus ideales de libertad y justicia. Entonces, aquí tienen una estatua de Lincoln. El Monumento a Lincoln fue nuestro tercer presidente. Escribió el primer borrador de la Declaración de Independencia. En ella se decía que los Estados Unidos quedaban libres de la soberanía o el dominio de Gran Bretaña. El Monumento a Jefferson se terminó en 1943. Tiene una estatua de Jefferson mirando hacia la Casa Blanca. Al lado de la estatua hay unas palabras de la Declaración de Independencia. Miren, aquí está la palabra soberanía. Vamos a ver cuál es el significado otra vez. Sobernanía es el derecho y poder que tiene una nación para gobernarse a sí misma o a otro país o estado. Los padres fundadores querían la soberanía o la independencia del Imperio Británico. Entonces, lo que van a hacer es pueden seguir leyendo las páginas. You can keep reading. There's more pictures of important places. You can read until 2.29, hasta la página 2.29. Son dos páginas nomás, ¿ok? Entonces, no se les olvide hacer su tarea.